Volvemos a hablar ahora en este caso de nuestra región y una novedad respecto de la salud del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Se conoció un nuevo parte médico desde La Habana, donde se encuentra además todo su equipo político y este parte indica que la infección pulmonar está controlada. Mientras la cúpula del gobierno venezolano viajó a Cuba, el ministro de comunicación, Ernesto Villegas, daba en Caracas, por cadena nacional, el último parte sobre la salud del presidente Hugo Chávez, que revela avances sustanciales respecto a las complicaciones surgidas tras la delicada operación a la que fue sometido el pasado 11 de diciembre. En los últimos días, la evolución clínica general ha sido favorable y el presidente se mantiene cumpliendo estrictamente con el tratamiento médico. La infección respiratoria está controlada, aunque el comandante presidente todavía requiere de medidas específicas para la solución de la insuficiencia respiratoria. El presidente está consciente, en comunicación con su familia, con su equipo político y con el equipo médico que lo atiende. En La Habana se encuentran el vicepresidente venezolano Nicolás Maduro y el titular de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, además de otros funcionarios quienes le informaron a Chávez sobre la multitudinaria manifestación en su apoyo del día jueves, en el que debía asumir formalmente su cuarto mandato presidencial. En tanto, el gobierno venezolano agradeció a los mandatarios de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y de Perú, Ollanta Humala, la visita que realizaron el fin de semana para acercarles su solidaridad a funcionarios y familiares del líder bolivariano.